Música Hola que tal mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos como de costumbre a un tema más, un tema diferente en lengua castellana principalmente lo que tiene que ver con la gramática española para todos los estudiantes de grados ya básica primaria, básica secundaria hoy te traigo un tema nuevo y espero que te apropies bien de él felicidades, ya estamos en el año 2019, saludos para todos mis bellos suscriptores gracias por haberme apoyado, este año vamos a trabajar más fuerte, vamos a trabajar más dedicado a la educación y espero que tú también aproveches todo lo que te trae el universo todas esas energías positivas para que ganes el año escolar hoy te quiero hablar de un tema muy importante como es la oración dubitativa ¿qué es la oración dubitativa y por qué se llama dubitativa? son aquellas cuando nos expresan dudas prácticamente no sabemos, no entendemos si en verdad es o no es, es decir, es algo incierto no se sabe si es positivo o es negativo entonces debes tener en cuenta cuando nos hablan, cuando tú escribes en este tipo de oración oración dubitativa más que todo es cuando tú vienes a expresar, a comunicarte a través de la duda a través de algo que no está seguro de lo que estás diciendo o de lo que te están diciendo entonces a veces no sabemos clasificar este tipo de oraciones vamos entonces a darte una definición clara, precisa y sencilla para que saques de duda dice son aquellas que expresan probabilidad, duda o suposición estas oraciones utilizan adverbios o locuciones de duda hay unas claves, unas palabras claves que te voy a dar para que sepas que se utilizan mucho cuando utilizamos acaso probablemente, quizás, de pronto, tal vez, puede ser, etc. hay muchas palabras claves para que tú puedas identificar cuando una oración es dubitativa pero vamos a hacer ejemplos incluso utilizando estas palabritas si yo digo acaso yo quiero elaborar una oración que lleve acaso ya entonces puedo elaborarla vamos a ver otra probablemente puedo decir probablemente este este sea un día soleado ese puede ser aquí va la palabra clave que te estaba diciendo puedo hacer también con quizás 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 este año sea más ahorrador ahí está la palabra clave esto no quiere decir que la puedes utilizar al principio la puedes utilizar al final probablemente de pronto otra oración puede ser de pronto mañana llueva eso no está nada seguro por eso te dice que son aquellas que expresan probabilidad duda o suposición vamos a hacer otra para que quede aún más claro puede ser puede ser un accidente que ocurrió podemos ver un poco de gente en la vía en la carretera y nos podemos imaginar creer esto o sea son suposiciones como lo dice acá porque vemos poco de gente pero puede ser otra cosa una manifestación algo que pasó entonces esas y muchas otras oraciones más puedes elaborar tú con cualquiera de estas palabras claves que te estoy diciendo en este momento entonces las oraciones dubitativas son aquellas que expresan probabilidad que expresan duda o suposición puedes elaborar muchas muchas palabras muchas oraciones con estas palabras y que te quede claro cuáles son este tipo de oraciones que a veces nos confunden a nosotros en un texto o cuando nos las mandan a elaborar no olvides visitar mi canal Wilson te enseña aquí todos mis videos siempre son educativos espero que este te haya gustado no olvides activar la campanita y darle un like para mi canal chao nos vemos en una próxima edición un saludo